Parcúr 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 Gracias. 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 ¡Toma! Tomás Sobrevivencia O supervivencia ¿Por qué? Si, pero es sola ¿Qué está? Tomás Sentí como empezó a vivir El chico está quemando el cerro ¿Por qué se han dejado? ¿No, por qué se ha jugado? Sí ¿Vale? Fue en la Isla ¿Nosotros vamos a ver si? ¿Vale?